¿Qué están haciendo? Preguntó Fury mientras veía a Naruto y a su hermana hacer sabrá Dios que en una mesa de operaciones donde ahora mismo se encontraba Stark, completamente inconsciente. Lo convencieron de dejarse operar para sacarse el trozo de metralla en su pecho. Dijo Natasa quien en realidad aún no estaba del todo seguro de cómo fue que pasó eso, ni mucho menos entendía cómo es que los rechicero de más edad en este lugar, estaban permitiendo que una niña de 17 años y un joven de apenas 21 hacer una operación tan delicada como la extracción de un trozo de metralla del pecho de Stark. Nos preocuparía si no fuera porque Naruto literalmente tiene magia espacio-temporal. Dijo Kushina con indiferencia de nuevo si las cosas salieran mal Naruto simple y llanamente anularía el flujo del tiempo en el cuerpo de Stark dándole el tiempo suficiente para solucionar las cosas. No habían dicho que eso es como jodidamente ilegal. Pregunto Fury con una ceja temblando, literalmente no hace más de dos capítulos le habían dicho que toda magia relacionada al viaje en el tiempo era un gran no, no, y que si bien podrían aliarse con ellos estos nunca permitirían que usaran sus habilidades para romper el tiempo. No, viajar en el tiempo es ilegal y está restringido, extender el tiempo es perfectamente legal. Dijo Kushina con un encogimiento de hombros, para ellos como nobleza, realeza o en el caso específico de Naruto director de una escuela, príncipe con responsabilidades se les permitía un ligero margen de maniobra para hacer magia que les permitiera tener más tiempo en el día. Naruto siendo el que tenía la más útil de todas al ser capaz de detener el tiempo completamente por el período de tiempo que deseara, rompía varias leyes de la física al hacerlo ya que por tecnicismos al hacerlo legalmente debería morir congelado por la falta de movimiento de las moléculas, entre muchas otras cosas que se detenerían a falta del flujo del tiempo pero debido a quien era su suegro, pues digamos que las leyes fundamentales del tiempo no se aplicaban a él, algo verdaderamente injusto pero bueno no era nadie para discutir con el señor poder absoluto. Es idea mía o su mundo tiene leyes con cláusulas extremadamente específicas que sólo benefician a la nobleza. Pregunto Bruce quien definitivamente estaba seguro de que estos sujetos eran claramente como esos nobles de los que había leído en la historia antigua. Obviamente, ¿por qué preguntas? Pregunto Azacel, no es que le importara mucho admitir que las leyes estaban diseñadas únicamente para beneficiar a la nobleza y realeza, pero de nuevo eran ellos quienes protegían a los otros seres magos al ser los que producían el mayor número de hechicero así que necesitaban brindarle a estos libertades para actuar para cumplir con sus responsabilidades, motivo por el cual los hechicero tenían un cierto nivel de amnistía por crímenes que a cualquier otro tipo de mago le ganarían la vida en Azcaban. Sin embargo, esto no significaba que tenían derecho a hacer lo que se les diera en gana, eso sencillamente habría traído el final de su sociedad hacia mucho tiempo, y los hechicero tenían que responder directamente al alto consejo de reyes, y si estos hacían algo que se considerara un crimen imperdonable, simple y llanamente eran condenados a la ejecución inmediata, a no ser que fueras Naruto y tuvieras a la princesa dragón de la destrucción a tus espaldas pero bueno él era una excepción a toda regla existente ya que de nuevo meterte con Milimera meterte con su padre destruye realidades. En resumen, son hipócritas, y corruptos. Dijo Natasa. Dime un político que no lo sea. Fue la sencilla respuesta de Kusina a lo que Minato y Azazel simplemente asintieron con la cabeza, el único hombre en el poder que no abusó de dicho poder fue Qin Shi Huang y eso porque al hombre la gente le dio tanto poder por voluntad propia que el tipo literalmente no tenía motivos para volverse corrupto literalmente la gente lo adoraba como a un dios. Saben que, simplemente terminemos con esto. Dijo Natasa antes de tomar el libro ella misma, y comenzó a leer el siguiente capítulo. Capítulo 2. Coulson entró en la oficina del director después de que alguien llamara educadamente, haciendo que Fury levantase la vista de la pantalla que había estado mirando, había recibido información sobre un posible remanente de hidra activo en América del Sur, en el mejor de los casos, fue de boca en boca, pero de todos modos guardó la información para estudiarla más adelante, no es la primera vez que recibe un informe de este tipo y dudaba que fuera la última. Hay remanentes de hidra en tu agencia ahora mismo. Dijo Naruto mientras realizaba el ritual inverso en el corazón de Stark al mismo tiempo que Wendy retiraba lentamente y con el mayor cuidado posible el trozo de metralla en el pecho del hombre. ¿Qué dijiste? Pregunto Fury completamente furioso por el hecho de que ese hombre por más talentoso que fuera en cosas más allá de su comprensión insinuara que había traidores en su agencia. Lo que oíste maestro de espías. Dijo Naruto con un tono completamente condescendiente dejando en claro que a diferencia de su contraparte que ahora mismo tenía un cierto nivel de respeto para con Fury, él no tenía dicho respeto especialmente porque había leído la mente del sujeto y estaba pensando en cientos de contramedidas para contra los suyos algo que lo hizo enojar realmente. Más o menos son unos mil infiltrados, algunos incluso en puestos de gran importancia, y que harán caer Shielden unos cuatro años más o menos. Dijo Wendy quien finalmente había terminado de extraer el trozo de metralla del corazón de Stark y ni tres segundos después su hermano cerró completamente el corazón de Stark, e inmediatamente después de eso los dos hermanos pasaron a trabajar en la reconstrucción completa del pecho. Díganme nombres. Exigió Fury mientras se acercaba hacia los hermanos solo para que antes de que pudiera tomarlos por el hombro Yuta quien hasta ahora se había mantenido callado se pusiera frente al hombre con su espada sujetada de tal forma que cualquier mínimo movimiento del hombre terminaría con una herida fatal en su garganta. No eres nadie para darme órdenes, director Fury. Dijo Naruto sin siquiera dignarse a darse la vuelta ya que en su opinión lidiar con un paranoico estaba muy por debajo en su lista de prioridades, especialmente cuando se trataba de salvar la vida de su nuevo socio de negocios, y seguido de esto estaba a ayudar a Bruce con su pequeño problema verde, y luego de eso estaba a hacer de terapeuta familiar para la familia Odinson es decir, Thor, Loki, Ela, Odin y Frigga, este último sería con diferencia el trabajo más difícil especialmente porque ahora mismo solo el primero de los cinco estaban aquí, pero bueno Milim ya estaba trabajando en ello, después de eso estaba la terapia para con Steve y Natasha, y finalmente estaría a ayudar al hombre con sus problemas. Coulson, ¿qué puedes decirme? Pregunto enfocando su único ojo en una de las únicas personas en las que realmente podría confiarles incluso su propia vida. Me temo que no puede conseguir mucho, nuestros técnicos están revisando el equipo frito encontrado en sus habitaciones, la mayoría de los cuales ni siquiera pudimos encontrar, no sabemos nada sobre la tecnología que está usando para desactivar los errores. Coulson informó sabiendo exactamente lo que estaba buscando Fury. Magia y electrónica no se mezclan, por eso están reparando el pecho de Stark. Dijo Minato claro ya se había dicho eso antes, pero por lo visto estas personas eran, de capacidades especiales y requerían que les explicaran muchas veces las cosas para que les quedaran claras. Nos quedó claro hace mucho. Dijo Steve claro no era el más inteligente de este lugar, pero cualquiera que tuviera un mínimo de cerebro el mensaje de que la electrónica y la magia no se mezclaban especialmente luego de que lo dijeran alrededor de cinco veces en el tiempo que llevaban aquí. Bueno, tanto como quedar claro. Dijo Bruce quien en realidad tenía la duda de por qué razón la magia hacía explotar los dispositivos electrónicos. ¿No lo entendiste Banner? Pregunto un completamente confundido Clint es decir luego de Stark este era el segundo hombre más inteligente en esta sala, bueno el segundo más inteligente de su propio mundo, ya le había quedado más que claro que los magos tenían cerebros especiales. El que no se mezclan me quedó más que claro, simplemente me pregunto por el motivo. Dijo Bruce quien en realidad estaba completamente deseoso de averiguar por qué razón esto era así principalmente porque su mente de científico le hacía imposible no saciar su curiosidad ahora que había encontrado un misterio para desentrañar. O eso se debe a que la magia es la combinación de varias fuentes energéticas, y los aparatos electrónicos están diseñados únicamente para soportar la energía eléctrica, y por eso la magia los hace estallar porque sobresaturan sus componentes con distintos tipos de energía. Dijo Kusina con simpleza puede que Banner fuera un genio en su propio mundo, pero en el suyo estaría al nivel de uno de un hechicero de bajo grado, impresionante para un no mágico pero como dijo Naruto cuando se enfrentó a Polo en el Ragnarok, el más fuerte entre los débiles, sigue siendo más débil que el más débil de los fuertes, es por eso. Pregunto Bruce quien esperaba que la cosa fuera un poco más compleja que esa. ¿Sí, esperabas una explicación más detallada sobre campos de frecuencia o algo? Pregunto Minato con una ceja levantada. La verdad sí. Dijo Bruce quien en realidad sí que estaba un poco decepcionado. No todo es tan complejo ¿sabes? Dijo Kusina con los ojos en blanco. ¿Y se ha puesto en contacto con su gente? Todavía estoy esperando que me digas para quién trabaja. Dijo Furi. Quien no estaba de humor para un concurso de meadas jurisdiccional, si había potencias extranjeras en su suelo, necesitaba saber qué sabían y luego descubrir cómo sabían que debían enviar un operativo en ese momento específico y a ese lugar específico. Clarividencia, adivinación. Numerología. Lectura de cielos. Realmente tenemos muchas formas de hacerlo. Dijo Gojo quien enumeró solamente las formas más precisas de predecir eventos futuros gracias a la magia, claro la adivinación tenía muchas subramas como la lectura de la bola de cristal, la lectura del té entre otras pero seguía siendo un método relativamente preciso de ver el futuro, siempre y cuando tuvieras el don específico que era jodidamente raro, a diferencia de la numerología que era mucho menos preciso que pero que podía ser aprendido por muchas más personas, y respecto a la lectura de los cielos bueno para esa necesitabas de tener cuatro patas y cascos ya que era una técnica única de los centauros, en cuanto a la clarividencia, bueno esa era única del clan Uzumaki quienes al ser descendientes de tres clarividentes confirmados tenían la habilidad en su genética. ¿Cuántas formas de ver el futuro hay? Preguntó Tor ya que realmente a excepción de su madre no conocía a nadie más que fuera capaz de hacer algo como predecir el futuro. Unas quince más o menos, unas más precisas que otras. Dijo Gojo con un encogimiento de hombros. Todavía tenemos que descubrir cómo se comunica con quienquiera que esté en contacto, me ha asegurado que ha estado en contacto con ellos, no que hayamos captado ninguna señal de celular, radio u otras señales de comunicación desde su habitación, si siquiera ha tocado la línea telefónica del hotel. Quien quiera que sea, para quien quiera que trabaje, parece estar utilizando alguna forma de comunicación no identificada de la que no hemos oído hablar o que no podemos rastrear por nuestros medios. Fue el informe de Coulson quien nuevamente sabía que esto solo estaba aumentando la ira de Fury. Después de todo se suponía que S.H.I.E.L.D. tenía la mejor tecnología en todo el mundo. ¿Qué es una línea telefónica? Preguntó Azazel genuinamente confundido. ¿Cómo es que tienen formas de crear huesos de la nada y no conocen lo que es un teléfono? Preguntó Clint notablemente confundido por este hecho. Magia y electrónica. Le dijo Azazel con tanta condescendencia que todos fueron capaz de entender que estaba hablándole como si estuviera hablando con un niño pequeño. Cierto. Dijo Clint notablemente avergonzado. La línea de teléfono son un conjunto de cables electrónicos centrados en las comunicaciones a distancia. Les explicó Bruce en un intento por salvar un poco la dignidad de su amigo. Oh eso, aún están en eso. Dijo Azazel finalmente entendiendo que era, de hecho gracias a su allanamiento a la casa Wesley donde confiscaron todos sus artefactos normis, con la excepción del patito de goma que honestamente él aún no entendía por qué razón el hombre pensaba que era normi cuando todos los niños mágicos de familias importantes tenían al menos uno para la hora del baño, bueno tema aparte el punto aquí era que encontraron un extraño aparato en su mundo que constaba de un aparato con un disco con agujeros numerados y una especie de bocina conectada al aparato por un cable. Ya nadie usa ese tipo de teléfono sabe. Le dijo Fury quien fue capaz de ver que el hombre estaba pensando en los viejos teléfonos de disco en el momento exacto en el que vio su cara. Lo sé, pero lo más que pueden haber avanzado son los teléfonos móviles inteligentes. Dijo Kusina con indiferencia después de todo ellos tenían espejos bidireccionales, comunicación por proyección astral, entre otras formas de comunicarse incluso entre dimensiones. Tener a un extranjero bailando, aparentemente mejor informado y con una mejor tecnología iba a hacer que Fury se volviera loco hasta que obtuviera de algunas respuestas sólidas. La vena de Fury por supuesto comenzó a latir en su sien mientras se esforzaba por controlar su temperamento. Eso no puede ser sano. Dijo Naruto mientras miraba de reojo la escena en cuestión. Definitivamente eso explotará. Dijo Wendy no era frecuente que las venas estallaran por ira pero había pasado un par de veces, especialmente cuando se trataba de directores de agencias importantes que lidiaban con una gran cantidad de estrés provocado por sus responsabilidades. No están ayudando saben. Dijo Tony quien en realidad había estado despierto todo este tiempo debido a la falta de anestesia, aunque no es que fuera necesario gracias a la magia, y si se mantuvo en silencio hasta ahora fue porque en realidad estaba disfrutando demasiado del espectáculo gratuito que vino con su operación a corazón abierto. ¿Ayudar? Preguntaron ambos hermanos genuinamente confundidos no estaban intentando ayudar solamente estaban dejando en claro un hecho, y ese era que Fury moriría joven. Stark no creo que sea buena idea que hables mientras te operan, Tasha eso no creo que sea buena idea que estés despierto. Dijo Steve quien realmente estaba completamente conmocionado por el hecho de que Tony estuviera completamente despierto mientras que retiraban su cosa del pecho, y reparaban lo que había reemplazado por maquinaria. Magia Rogers. Fue la alegre respuesta de Tony, en su opinión esto era histórico, es decir era la primera persona en la historia en ser operado por formados, bueno la primera en su mundo en serlo. ¿Qué información tienes para mí? No esperas que crea que no tenemos nada y que nuestra única pista es reclamar inmunidad diplomática por medio de una agencia desconocida. Hemos recibido algunos informes preliminares de los técnicos de la playa, aparentemente encontraron algo de energía residual que se asemeja a la firma de energía que recogimos, cerca de ese parche de arena cristalizada, solo que esta vez son infinitamente más poderosas y no dejaron marca alguna en el suelo, es seguro suponer que pase lo que pase, la fuente es diferente al Bithrost. Sin embargo, la arena cristalizada en si parece tener una firma completamente diferente a lo que sucedió allí, debe haber sido caliente y probablemente ruidoso ya que me informaron que el vidrio creado muestra signos de haber sido creado casi instantáneamente, pero no hay signos de no hay ningún acelerador en escena, me temo que es porque hay demasiadas variables desconocidas, parece nuestra mejor y posiblemente única fuente de información. Es el hombre que espera contacto de sus superiores en el hotel. Dijo Coulson. No es cristalización por calor es energía cristalizada provocada por la liberación de mi energía mágica para evitar que mi cuerpo fuera dañado por el impacto. Dijo Naruto quien ahora mismo estaba estudiando el mecanismo que había usado Stark para mantenerse con vida. No puede ser tan simple. Dijo Fury quien realmente se negaba a creer que esa formación cristalina fuera provocada por algo así de simple. Y en respuesta Naruto simplemente dejó escapar un poco de su energía la cual al sentir que dejaba el cuerpo de su portador simplemente tomó una forma cristalina. Así de simple. Fue todo lo que dijo Naruto antes de poner la construcción en el dispositivo el cual comenzó a funcionar automáticamente. Curioso. Dijo Naruto con una sonrisa. ¿Qué es curioso? Preguntó Tony quien en realidad se sentía un poco aprensivo al ver a su mejor invento siendo objeto de la curiosidad de su nuevo amigo. Felicidades Tony, eres oficialmente el primer hombre en crear un núcleo mágico artificial. Dijo Naruto con una sonrisa honesta. Espera realmente lo hizo. Maldita sea te daremos lo que quieras por esa información, ayudarás a muchos de los nuestros que nacieron con sus núcleos dañados. Dijo Kusina completamente extasiada en su cabeza ya imaginando las miles de formas en las que esa cosa sería de gran ayuda para los suyos. Para tu tren madre, esto solo transforma la energía en corriente eléctrica, pero estoy seguro de que Tony y Azazel podrán encontrar la forma de mejorar esto. Dijo Naruto quien luego de usar una de sus magias oculares para observar mejor el funcionamiento del objeto encontró que si bien era un núcleo mágico artificial aún estaba bastante lejos de ser lo que necesitaban para ayudar a los Skip para sanar su condición. No tengo idea de qué hablan, pero si eso significa que podré hacer magia estoy dentro. Dijo Tony quien en realidad estaba un poco perdido ahora mismo, pero entendía una cosa el invento que salvo su vida podría usarse para ayudar a personas en el mundo de sus nuevos socios, no sus nuevos amigos y que con algo de suerte podría hacer algo de magia. Cuervo haz de esto tu prioridad. Le dijo Kusina a Azazel quien simplemente suspiró antes de asentir. ¿Qué puedes decirme sobre él? Preguntó Furi. ¿Sé que tienes buen ojo para la gente, es una amenaza? Sí. Fue la respuesta de todos los magos sabiendo que si bien Naruto sería capaz de sobrellevar sus prejuicios y odio para contra los normis este seguía siendo una amenaza para cualquier mundo por el simple hecho de que sus rituales son extremadamente destructivos. Y una grande. Dijo Kusina. No ayudan a su paranoia. Dijo Natasa con los ojos en blanco. Cualquiera que sea el entrenamiento que haya tenido, debe ser uno de los mejores que he visto, aparece sin equipaje, equipo o armas que yo pueda ver, ha sido esquivo en cuanto a detalles específicos, pero parece querer estar de nuestro lado bueno, no creo que esté trabajando contra nosotros, me da una sensación de estar cansado por encima de todo, es muy tranquilo y contemplativo, como se ve en la gente que regresa de la guerra, parcialmente cierto esto es poco después del Ragnarok, ha sido tan cooperativo y comunicativo como parece. Creo que puede, sin embargo, no nos ha pedido que recojamos nada de su equipo o equipaje. ¿Qué? Preguntó Furi. Bueno, la cuestión es que, cuando lo conocí en la playa, llevaba algún tipo de equipo de seda y cuero, presumiblemente un traje de la nobleza antigua, nata que haya visto antes tampoco, él apareció solo con eso y cuando llegué a su puerta esta tarde vestía ropa diferente, y salió poco después vistiéndose con la misma ropa anterior pero como si fuera completamente nueva, en ese momento pensé que había organizado una entrega o algo así, pero pensándolo bien ahora, no he recibido informes de él saliendo de su habitación y nadie entra tampoco, no estoy seguro de cómo, pero parece que le deben haber entregado por otros medios, ¿es posible que alguien más haya estado trabajando en algo similar a la investigación de Hanna Foster? Preguntó Coulson después de todo si alguien más estuviera trabajando en la tecnología del Bifrost Fury seguramente lo sabría. Ja si claro. Dijo Naruto con una burla. No sabe ni que hay hechiceros en su mundo, va a saber que hay aproximadamente 5 personas trabajando en viajes interdimensional ahora mismo. ¿Qué? Gritó Fury nuevamente con cada vena de su cráneo a punto de estallar, como es que había hechiceros en su mundo ahora mismo, y sobre todo que era eso de que había 5 personas trabajando en esa investigación ahora mismo, eso era literalmente imposible. ¿Cómo que hechicero? Preguntó Tony si había hechicero en su mundo él tenía que conocerlos. Lo verán pronto. Dijo Naruto misteriosamente. Ante esto las cejas de Fury se alzaron y adoptó una mirada contemplativa. Es posible, pero tampoco probable, si tuvieran tales capacidades, ¿por qué dejar atrás su agente, cuando pueden usarlo para entregar ropa de todas las cosas? ¿Por qué no hemos detectado ninguna otra transmisión de ese tipo? Quienquiera que sea este Naruto, es decir no podemos darnos el lujo de perderlo, ponte en contacto con Widow, es posible que necesitemos que nos ayude a extraer información, mantén la lista pero no la envíes todavía. O esa es posiblemente la decisión más inteligente que hayas tomado. Dijo Azazel reconociendo esa como posiblemente la única decisión inteligente que había tomado Fury hasta ahora, después de todo si conocía bien a Naruto siempre y cuando la cosa se hiciera con cierto cuidado este estaría dispuesto a hablar con la mujer. ¿Por qué? Pregunto Natasa no estando segura de querer saber la respuesta. Los elfos, piensan con la polla. Dijo Kusina quien sabía mejor que nadie que los elfos al igual que toda raza con un mayor índice de mujeres que de hombres y especialmente de extrema longevidad tenían un líbido extremadamente alto y por ende tendían a hacer todo tipo de cosas para atraer parejas, Minato siendo la excepción porque ella misma era una bestia de la resistencia capaz de seguirle el ritmo y por ende el sintió que era su única. Ante estas palabras nadie dijo absolutamente nada. Me estás diciendo que cantaría si le ponemos una mujer hermosa en frente. Dijo Fury quien en realidad no podía creerse que un mago tuviera realmente una debilidad tan pero tan simple. No tanto así es mitad elfo su lado humano lo ayudaría a controlarse pero estaría más dispuesto a hablar con una mujer hermosa. Dijo Gojo sabiendo que Naruto en realidad era súper complaciente con cierta auror de cabellos rosados siempre que había que dar informes a la fuerza auror únicamente porque Tonks era una chica hermosa independientemente de sus habilidades de metamorfosis. No es que pueda culparlo. Dijo Tony con una sonrisa pícara. Cállate Stark. Gritaron tanto Fury como Natasha aunque por razones diferentes uno no estaba de humor para esto ahora mismo y la otra bueno ella no deseaba que Stark hablase de ella de esa forma. Por supuesto señor. Dijo Coulson con su patentada sonrisa en blanco luego se giró y salió de la oficina dejando a Fury contemplado. Solo espera Naruto Uzumaki ya nos meteremos en tu cabeza pensó Fury. Si no fueras tan idiota te dejaría entrar. Dijo Naruto quien en realidad no tendría problemas en hacer eso especialmente porque lo haría con Bruce para mantenerlo a salvo cuando él tuviera una charla con el grandote. No de esa forma hermano. Dijo Wendy quien sabía que Fury se refería a meterse en su cabeza de la forma menos literal posible. Es decir que deseaba simple y llanamente obtener toda la información posible. XXXXXX. Mientras tanto en un hotel al otro lado de la ciudad se encendió un instrumento configurado para monitorear las lecturas de energía de la habitación de Naruto desde el otro lado de la calle. Lo que hizo que los técnicos se pusieran de pie y los agentes salieran por la puerta pues Naruto había decidido hacer un viaje a un punto conocido por los magos y brujas en su mundo. Un enclave mágico por decirlo de alguna manera. La macusa en Nueva York claro sabía que no se encontraba en ese lugar pero honestamente solo tenía curiosidad por saber si el doctor estrange ya estaba ocupando su puesto como hechicero supremo y preguntarle sobre alguna amenaza que pudiera estar azotando el mundo ahora mismo. Después de todo Lucky no se había comunicado con él en todo este tiempo y francamente no tenía ganas de seguir esperando. Espera, estrange, como Steven estrange, él es un neurocirujano me estás diciendo que él es un hechicero como ustedes. Pregunto Bruce quien, si bien no estaba muy al tanto del mundo sí que sabía sobre ese hombre principalmente porque era un Tony en el ámbito de la medicina, es decir era un completo desgraciado egocéntrico, pero era reconocido como uno de los mejores en su campo. El mismo, pero si mis fechas cuadran ahora mismo aún no es un hechicero sino un humano normal. Dijo Naruto con indiferencia. Listo Tony ahora procura no hacer nada estimulante por un par de semanas la piel y los nervios nuevos estarán sensibles por un tiempo. No me cambies el tema. Dijo Tony quien si bien no había hecho la pregunta tenía el mismo nivel de curiosidad que el que tenía Bruce ahora mismo. Núcleo mágico artificial. Dijo Naruto mientras señalaba hacia el reactor Aroch. Ok pero quiero respuestas. Por ello se dirigió a su dormitorio seguro que lo estaban observando en las otras habitaciones, usó un viejo hechizo camaleónico que había aprendido hacía relativamente poco que lo hacía incluso más invisible que la capa de la muerte, ya que no sólo era invisible a la vista de auras y al homenum rebelio sino que literalmente bloqueaba todo de su esencia hasta que se desactivara, en cierta forma era un fidelius en esteroides, y que no estaba enfocado en un lugar sino en una persona. Afortunadamente al llegar a su destino en un callejón al otro lado les decidió donde había estado la entrada oculta de la marcusa donde por mera curiosidad decidió ver si estaba una entrada secreta o algo, debería haber alguna especie de curvatura de la realidad si estuviera ahí, sin embargo, no pasó absolutamente nada ni sintió nada, de hecho, ni siquiera pudo encontrar el más mínimo rastro de magia residual en el área que estaba escaneando. Sin embargo, dado que esto era pura curiosidad, no se frustró en lo más mínimo y comenzó acá a caminar alrededor de la ciudad para buscar la guarida de estrange. Y en algún momento sintió algo, un zarcillo más pequeño que conducía al corazón de Nueva York, dejando que su magia siguiera el hilo, pronto sintió cuál podría ser la fuente, no sabía que era, pero sabía que había a perder allí, confirmando que todavía era invisible, y se apareció cerca de la fuente de poder, lo que encontró fue un edificio antiguo de unos tres pisos de altura con una gran ventana circular en forma de cúpula enfrente del edificio. Aparentemente estaba en el mundo de las películas, bueno las primeras tres fases del MQ fueron hermosas y quien sabe podría hacer algo para salvar a Widow, Lady Cid y el velocista cuyo nombre no recuerdo pero que no merecía morir, demonios incluso podría evitar que creasen al maldito Ultrón o incluso que los vengadores se separaran, pero bueno eso ahora mismo no importaba y mientras caminaba hacia la puerta con la intención de hablar con el Dr. Steven Estrange, la puerta se abrió por un anciano vestido con lo que parecían ser las túnicas de un monje tibetano, curiosamente el hombre en cuestión parecía estar mirándolo directamente, y Naruto estaba seguro de que hechicero en realidad no podía verlo, demonios a no ser que tuviera una especie de bendición de su hermano mayor verlo a través de sus hechizos. ¿Qué? Pregunto Natasha un poco sorprendida de que este chico iba a salvarla. ¿Zid muere? Pregunto Thor completamente conmocionado. ¿Qué velocista? Pregunto Fury haciendo posiblemente la pregunta más insensible de las tres. En ese orden, te sacrificas por la causa de arreglar un desastre provocado por un idiota morado que tiene muy poco conocimiento de balance universal, no estoy muy seguro de cómo paso, y no me agradas lo suficiente como para responderte. Fueron las tres respuestas dadas por Naruto. Luego el hombre simplemente asintió y dio un paso atrás, aparentemente invitado a entrar, con sólo un momento de vacilación, Naruto simplemente se movió hacia adelante y a través de la puerta rápidamente, sintiendo una sensación extraña pasar sobre él mientras atravesaba una especie de sala, sus sentidos le dijeron que allí había poder, un poder mágico que casi era tan grande como el de Apolo quien era el tercer hechicero más poderoso de su mundo luego de sí mismo y de ojo, luego miró al hombre que lo había dejado entrar, sólo para verlo alejarse sin siquiera mirar atrás, como si tuviera algo más que hacer. Sin estar seguro de si necesitaba seguirlo o no simplemente dejó caer el hechizo de invisibilidad y comenzó a caminar en la misma dirección, cuando escuchó una voz a su izquierda y subiendo las escaleras, el que apenas había logrado observar cuando entró corriendo por la puerta por primera vez. Rey de los hechiceros. Bienvenido al Santum Santorum. Oh me gusta ese nombre. Gorgeo una alegre Milim mientras dejaba caer cuatro cuerpos al suelo. ¿Y tú de dónde saliste? Pregunto Fu y ya que esa chica claramente no estaba ahí hacia sólo un segundo. Bueno verás cuando mami dragón y papi dragón se aman mucho, mucho. Dijo Milim quien en realidad no estaba del todo segura de que la cosa fuera así pero así fue como se la explicó su mamá cuando le pregunto de dónde venían los bebés cuando era sólo una cría de unos 200 años. No me refiero a eso. Gritó Fury quien realmente no estaba interesado en averiguar cómo era que se reproducían los dragones. Loki, padre, madre, completa extraña. Dijo Thor quien estaba completamente emocionado por ver a su hermano y padres, al menos hasta que se percató de que había una completa extraña junto a ellos. Thor. Dijo Odín quien estaba un tanto desorientado ahora mismo. Idiota. Fue todo lo que dijo Loki mientras veía con curiosidad el lugar y a sus ocupantes. Lindo estilo. Le dijo Azazel ya que en realidad era un estilo que él usaría. Porque estamos en una sala con dos conceptos, un montón de mil guardianos y un elfo y como diez hechiceros. Pregunto la mujer de negro. Esa es una historia muy divertida. Gorgeo milima alegremente. Los traje a terapia familiar de inversión violenta. Fin del capítulo. Más información www.feyyaz.tv